Aceptable, parece el Stump que había de Battlefield V Pero si no se ve una mierda al apuntar con el Panzer, es correcto, tampoco, tío Un impacto a un tío y no le hacen más que cosquillas Es que no se oye nada, tío, no se oye nada Es que no se oye nada, tío, es que no se oye nada, tío No se oye nada, tío, es que no puedes, tío, te viene un tío corriendo La ventaja es nuestra, mantenerla Por eso me quedo con Battlefield cara sonriendo con corazones Nos están dejando atrás No se oye una mierda, gente No, no, pero es que esto está fatal hecho Está fatal hecho, este arma es una mierda A ver, está de apoyo Fusil de asalto de ráfagas MG42, mira la Thompson Es que no se ve una mierda cuando disparas A la peña, tío, me apunta Ahora, Thompson si se nota que va mejor Hija de la rabia y de la venganza Cuando disparas es que Cuando disparas es como que te distorsiona la pantalla Y he quitado todos los desenfoques de movimiento del juego Y eso que tengo puesto El sonido 7.1 de los cascos del PC O sea Es que se ve borroso con los efectos de lluvia Y los disparos estos Coño, que susto me has dado Y entre eso, y no mira la gente Es que ni se enteran Es que ni se enteran de que les vas encima Pero de la pasada informativa Que es como el El dron de reconocimiento Es que no se escuchan ni las balas, tío Es que no se escuchan ni las balas Es que es demencial, de verdad Tienen un problema muy gordo Con el sonido de este juego Tienen un problema muy gordo Con el sonido de este juego Ya lo digo Y lo de la visión borrosa al disparar Me está reventando, eh No sé que hay uno aquí Ni se entera que estoy aquí Esto es que no paro No paro de moverme Y la gente ni se entera Que me estoy moviendo, tío Es que hasta que no están encima no te enteras tú No, de nueva generación Esto es mis cojones O sea Yo qué sé, tío Voy a dejar la profundidad de campo puesta Es que es lo mismo Disparas y se ve borroso, tío Es que disparas a alguien y se ve borroso No puedes disparar a alguien y que se vea borroso En un shooter Hay cosas que no pueden ser Es que no se oye a la gente No se oye a la gente en este juego, tío Aramas de juguete No se oye Visión de mierda Lo único que se oye es la voz de la mujer esa Que dice Hija de la rabia y de la venganza todo el rato Tío, cada vez que la mata alguien No, se tiene un al lado Los tienes encima y no los escuchas Es que es demencial Es increíble, tío Voy a probar la vara Mira, a un metro el enemigo Y ni le oigo Se están poniendo la peña a campear Yo lo entiendo Si no oyes nada, campeas Es que es lo más normal del mundo Otro dos por detrás Y ni te enteras de que vienen Y vienen saltando a lo loco O sea Es demente esto Es muy demente Es muy demente, tío Es muy demente esto, eh La Tommy es la mejor que va De momento Vamos a probar el Garan O vaya, el Garan en este mapa también El Garan tiene mejor mira que todos ellos Parece una mira asquerosa Pero es buena Esto parece que lo han hecho Para ir corriendo por el mapa Esto parece que lo han hecho Para ir con un subfusil Corriendo por el mapa Buscando gente Y que tengas la suerte De que no te encuentre nadie Por detrás Es que mira Se están disparando aquí al lado Y no se oyen las balas Como disparan Decepcionante, eh Sencillamente Decepcionante Estos son los cabronazos Que conozco Y el sonido de ambiente Y demás Es que no Es como si todos fueran Con ninja y con silencio mortal O sea Es un poco Un poco absurdo, tío No se ni como me he hecho 20 kills La verdad Es un poco absurdo esto